Con los chorizos, de por ahí empieza a saltar grasa, ¿viste? ¿Alguno de los muchachos puede intervenir? La muerte de él le golpeó, pero al mismo tiempo queda eso que gratifica, ¿no? En cuanto a que uno se va quedando con todo lo que hizo, con todo lo que uno gozó, con lo que él hacía, con toda su obra. Todavía parece mentira, ¿no? Uno lo imagina que todavía está en Rosario y que está laburando, aunque sea con una sola mano, o que alguien le dibuja los guiones. Roberto Fontana Rosa escribió novelas, infinidad de historietas y más de 300 cuentos. Cantidad y calidad. Escribió sobre los antihéroes, sobre la gente común, porque él siempre fue uno más, y sobre fútbol, que era lo que le gustaba. Bueno, la descarga viene a través del fútbol, ¿no? De ir a jugar, no solo el hecho de patear, sino de estar con los muchachos, de la joda, de reírse, de hablar. Casi esa es la parte más linda antes de jugar, que después salía a la cancha, que yo decía, qué lindo sería este juego si no hubiera que correr. Esto de haber escrito sobre fútbol, él alguna vez lo definió como, yo creo sobre fútbol porque me gusta. Ya está. Es exactamente eso. Exactamente eso. El negro hizo y cumplió su vocación artística como cumplió su vocación de vida. A mí no me extraña tanto que a la gente le guste ese tipo de juego. No sé si será el juego más hermoso del mundo, como dicen los ingleses. Es posiblemente porque lo crearon ellos, ¿no? Si tuviera el fútbol nacido en África, los ingleses dirían que es un aceptable pasatiempo primitivo. Pero de cualquier manera, es un hermoso juego. La clásica clásica en cualquier cancha es el tipo que es fierro y que es mufa. Claro. Y te dice, ¿sabés a quién vi recién antes de entrar a la cancha? O sea, estamos perdidos. Si ganamos hoy, bueno, porque vino fulanito, vino menganito y vino sultano con la mujer. Cuando hay rebote, como lo había seguramente con la gente que él conocía en Rosario, esa cosa del tipo del interior que muchas veces es ligerísimo para el humor, muy entretenido, como son los cordobeses, Cris, por ejemplo, esas mesas, esos encuentros que sí se pueden hacer muy largos, son, pueden funcionar o no, pero cuando funcionan son una usina de ideas locas. Un integrante de la OCAL, creo que es, me contaba, la OCAL, la Organización Canalla Antilepra, a la cual no pertenezco, es tonto que lo diga porque todo el mundo piensa que yo pertenezco, pero hay un miembro de local que dice que a veces se despierta, es muy sobresaltado y muy angustiado, pensando, mirá si el Billy González, el 4 de Central, ¿te acordás?, en vez de tirar el centro enganchaba para atrás, cuando tiró el centro que hace el gol Poi de Palomita. Y el tipo dice que se despierta, pero con esa pesadilla, entonces mirá si este tipo en vez de tirar el centro la enganchaba para atrás, se la tocaba al menos, se cambiaba, toda la historia te diría de la humanidad. Yo siempre, siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol, ¿qué más puede ambicionar un intelectual? Falleció el 19 de julio, solo estuvo una hora internado, tal vez no hubiera soportado no poder ir al bar el día del amigo, patético lugar común. Lo queríamos mucho, no se lo dije era suficiente, todo el mundo lo quería, debe ser uno de los argentinos que tiene más consenso, nunca oímos hablar mal de él, laburaba sin mirar para los costados. Son lugares comunes, son boludeces, pero no es cierto. Tenemos pensado con el showball ir a depositar un ramo de flores a la tumba de Fontana Rosa, porque creo que fue alguien que superó las barreras de las banderas, o sea, el negro jugaba para todos nosotros en la selección, o sea, acá no se trata ni de Rosario ni de Newbens, el negro jugaba con la camiseta nuestra, con la de la selección. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí, caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír, es que me hace tan bien.